Yo le dije a María Victoria, busquemos un esfuerzo y eso nos permitió llegar a creo que a 78 mil millones de pesos. ¿Qué creo yo? Que si cerramos este año fiscalmente bien, ya con la creación del Ministerio, pues esperamos poderle transferir también esos recursos y que ese sea un aporte que vaya de la mano con lo de ciencia y tecnología y que permita la interacción con las universidades. El otro tema que me pareció importante era el tema de la educación virtual en las regiones y algo que también se dijo acá, la formación para el empleo, la formación para el trabajo, porque de hecho cuando nosotros hemos tratado de hablar de doble titulación es con ese propósito, una doble titulación que permita con pertinencia tener jóvenes que tengan esas competencias. Para mí sería importantísimo que uno de los temas para reflexionar, doctor Juan Luis y doctor Moisés, es cómo esa formación para el trabajo también va de la mano con necesidades que tiene hoy las nuevas dinámicas económicas. Cuarta revolución industrial, creatividad, innovación y también otras cosas que están más asociadas a las vocaciones productivas de ciertos lugares y ciertas regiones del país. Yo quería hacer como un listado de temas, no es que me haya saltado alguna cosa que aquí se haya dicho, porque creo que los rectores también hicieron un aporte bien importante hoy acá, pero yo creo que en la medida que vayamos llevando este listado y nosotros lo vayamos incorporando, y por eso celebro que los compañeros del Congreso de la República, que han podido también escuchar esto, entre todos, digamos, bueno, de pronto aquí podemos tomar ciertas decisiones, o bien en legislación existente, o bien en legislación nueva, o sencillamente a través del diseño de políticas públicas. Entonces, quería hacer ese comentario para darle cabida a esta segunda etapa de la conversación que siguen los moderadores. Ya nos adelantó usted un poco el trabajo planteando esos cinco temas. Entonces, tiene la palabra Esteban Guerrero. Les pediríamos, me han pedido, algunos de los asistentes deben regresar a sus lugares, y pues por problemas de movilidad para poder llegar al aeropuerto. Entonces, tratemos de ser muy concretos en las intervenciones que siguen. Bueno, muy brevemente, muy buenas tardes a todos, señor presidente, ministra, tanto al profesor Wasserman como al profesor Jaime, y a los que están acá. Quisiera empezar presentándome. Mi nombre es Esteban Guerrero, politólogo de la Universidad del Rosario, estudiante de jurisprudencia de la misma universidad. Tuve la oportunidad hace unos años de ser miembro del Consejo Superior de la Universidad, y además de eso, de compartir diferentes momentos y participar del movimiento estudiantil. Sin embargo, también quiero decir que para esta ocasión fui y participé de las movilizaciones, si se quiere decir como un ciudadano más, como un joven más, espontáneamente. Por eso creo que la representación y mi voz acá es mía, pero también puede ser la de muchos estudiantes que no necesariamente se identifican con un actor particular. Creo que es importante valorar estos espacios, creo que es importante extenderle la voz a los diferentes actores y sectores que hay alrededor de lo que hoy es el paro, que creo que su punto también histórico del paro es que convergen muchas necesidades, convergen muchas demandas, pero creo que también es importante hacer claridades sobre lo que es este espacio. Creo que este espacio no se puede entender por principio como una forma de suplantar o una forma justamente, si se quiere decir así, de sustituir el comité del paro. Creo que todas las voces son válidas, pero creo que el paro tiene una validez, creo que allí hay unas organizaciones legítimas que además vienen trabajando estos temas, no hace siete días que se convocó la primera marcha, sino incluso años atrás y por eso deben tener un lugar y deben ser escuchados, o si no, como lo diría Baserman en el inicio de su intervención, que mencionaba que tienen que estar acá justamente quienes convocaron, quienes han estado alrededor del paro, sino no va a tener ningún sentido. Lo segundo es que creo que estos diálogos, si se abren en el marco de un paro, no pueden estar condicionados a la continuidad o no del paro. Creo que un tema como el de educación, como los otros temas que hay en la agenda, no están supeditados a una movilización social, sino deberían justamente ser temas de política pública y trascender a estos momentos. Un tercer punto, y creo que no lo mencionaba el presidente en su intervención sobre los puntos relevantes, pero creo que se ha tocado a lo largo de esta tarde, y el cual, un punto que además siente un deber moral, pero sobre todo humano, es pedirle al gobierno que tenga justamente esa capacidad de asumir y de condenar justamente hechos de fuerza desmedida por parte de la fuerza pública. Me parece que ha sido un poco errático, y el hecho de que sea errático también pone un poco en confrontación esa visión de las personas que hoy se están movilizando con el gobierno, y es no ser contundentes a la hora de rechazar estos actos. Ayer escuchaba en el Congreso de la República algo que me quedó sonando, y decía, todos los muertos y todos los heridos son iguales, pero todas las responsabilidades no son iguales. Por eso creo que no se trata de mirar de qué lado han habido más afectaciones, sino justamente de ser capaces de reconocer que ha habido problemas allí. En cuanto a la agenda, y lo que considero que se debería tratar, creo que hay tres puntos determinantes nuevos que deberían plantearse tanto al mediano como al largo plazo de la política pública de educación. Un primer tema tiene que ver con el acceso. Creo que las cifras hoy de acceso a educación superior son limitadas, pero si las vemos además de acceso a educación de personas de la ruralidad, son mucho más limitadas. Realmente yo diría que las personas que estamos aquí nos encontramos en un privilegio súper privilegiado de poder acceder. Creo que allí hay que garantizar un tema de acceso, pero además de calidad, una discusión que creo que se ha tocado en diferentes puntos, pero se ha tratado de responder de manera cortoplacista. Un segundo tema, la educación para el trabajo, ya lo habían mencionado allí. Creo que hay una gran diferencia entre instituciones como el SENA y otras instituciones también de carácter técnico y tecnológico, que hoy no son atractivas en el sentido en que no le generan después una retribución si se quiere decir o un incentivo al estudiante para ser técnico, dado que salarialmente no hay justamente un ingreso significativo. Y finalmente, creo, y ya lo mencionaban, reiteradas intervenciones, y lo ha dicho también la ministra María Victoria, el pliego y los diferentes puntos que se acordaron el año pasado han tenido un avance, creo que el mismo movimiento estudiantil, los mismos voceros han reconocido allí un avance. Sin embargo, creo que ese no puede ser el punto de simplemente decir hemos avanzado. Ese acuerdo fue concertado entre el gobierno y los diferentes estudiantes y por ende creo que su cumplimiento debe ser total. ¿Total por qué? Porque fue suscrito entre los dos. ¿Total por qué? Porque los dos sí se comprometieron a eso es porque creen que era posible y era lograble. Pero un tercer punto, y aún más importante, es porque no cumplirlo quebranta la confianza. Y si se quebranta la confianza de estos espacios, tampoco va a salir una... no va a haber confiabilidad de lo que se acuerde, de lo que salga del comité, tampoco. Entonces creo que teniendo esos puntos en cuenta, creo que hay que mirar cómo se plantean mesas, si se quiere decir así temáticas, pero que aborden temas muy concretos justamente de lo que hoy es el paro a nivel general y sobre todo en temas de educación. Muchas gracias. Andrés Manrique. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, rectores, presidente, ministros, ministras, viceministros. Mi nombre es Andrés Manrique, presidente de mi charla, de mi historia, más o menos. ¿Qué parte recuerda? No sé si la recuerda. Los múltiples intentos y después la conformación del grupo donde se hacían el apoyo para prepararlos para el examen de ingreso a la universidad. Gracias. Una maravilla de historia. Mi nombre es Andrés Manrique, vengo de un colegio público de la localidad de Usmi. Tuve que presentarme cinco veces a la Universidad Nacional, fui estudiante de la Universidad Nacional de Colombia. Salí del colegio sin tener claro qué quería hacer, no tenía una orientación adecuada, no sabía bien qué camino seguir y no tenía los medios para entrar a universidades privadas en esa época. Antes de comenzar mi intervención, voy a leerles tres párrafos que elaboramos con el equipo, la organización que represento hoy, con el equipo que viene allá, que elaboramos. Básicamente es el sentido de la educación. San Islado Zuleta, filósofo colombiano, en una entrevista titulada La educación, un campo de combate, señala lo siguiente. Toda persona racional es una persona desadaptada, porque es una persona que pregunta. Por el contrario, una persona adaptada es una persona que obedece. El sistema necesita formar agentes que hayan interiorizado una relación de humanidad con el saber. La persona que pregunta, tal como lo enseña el pensador colombiano, es desadaptada, no porque quiera causar daño a la comunidad, no porque quiera causar daño a su universidad, escuela u hogar. La persona que pregunta es desadaptada porque ella ha cultivado aquello que le permite ser libre, el saber a partir de la educación. La educación es la práctica, es la técnica que desde la antigüedad griega le ha permitido a la humanidad preguntarse por aquello que puede hacer desde su territorio un lugar mejor para vivir. De ahí que el saber sea el resultado que se necesita para el fomento de la bienaventuranza de la humanidad, la democracia, la libertad y la paz. Una persona que obedece ciegamente es una persona que no piensa y una persona que no piensa es una persona que no se pregunta por las condiciones que harían posible lo mejor para su vida, para su sociedad, para su país. Una persona sin educación no es ella misma, son millones las y los jóvenes que buscan cultivar y dar forma a su ser en aras de una meta, lograr la reconciliación que por años ha buscado nuestro país. De ahí que la transmisión del saber logre fomentar en el alma todo lo que haya de bello, de bueno, de aspiración a la total realización. La persona por tanto debe ser humilde en la transmisión del saber. El joven que piensa y se pregunta por ello es un desadaptado. Queridos presentes, como estudiante, les pido por favor que disminuyan el uso de la fuerza y la represión contra nosotros. Sepan ustedes que solamente queremos que desde la tierra fértil que inunda este país nazcan los frutos que alimenten el sentido de los colombianos, la paz y la democracia. Gracias. Yo creo que la persona indicada para hablar de los jóvenes y representarnos, hoy lo iba a hacer yo pero prefiero que lo haga Paula. Paula tiene 20 años, Paula lleva adelantando procesos de formación de educación con aspirantes ORG desde hace más de cuatro años. Siendo muy joven comenzó a transformar las vidas de jóvenes. Sin recursos y sin nada, la ministra y el presidente saben que hemos cambiado la vida de jóvenes de más o menos de 1.300 jóvenes que de una u otra forma han recibido procesos de formación con los otros. Y realmente, ustedes dicen que quieren escuchar a los jóvenes pero han pasado más o menos cinco intervenciones de jóvenes. En aspirantes lo que hacemos nosotros es tener menos reuniones, menos espacios para decir y lo que intentamos más es hacer. Y eso es lo que hemos hecho en este tiempo. Rápidamente le paso mi intervención a Paula que creo que es la persona indicada para contar como lo que hemos visto, lo que hemos identificado en temas de reducción de brechas sociales y de verdad, gracias por la atención. Buenas tardes, señor presidente, ministra y todos los presentes en la mesa. Mi nombre es Paula Caterin Barón, soy actualmente estudiante y vocera de antropología de la Universidad Nacional de Colombia y para hablar de la educación como un medio para disminuir las brechas sociales, tenemos un montón de experiencia desde la fundación. puedo hablar desde mi experiencia propia, yo fui egresada de un colegio privado pero aún así no tuve la capacidad monetaria para ingresar a la universidad superior y de calidad, así que tuve que esperar un tiempo y gracias a la fundación pude adquirir conocimientos para presentarme a la universidad nacional. Este caso es el mucho, es el que le pasa también a muchos jóvenes en Colombia y quiero poner en la mesa de discusión también cómo se solventa esa dificultad de acceso a la educación superior. Hemos hablado de los retos de la educación primaria, de la educación secundaria, de la educación superior, pero qué pasa con los jóvenes que al momento de salir de la educación de la educación de bachillerato no sabemos qué hacer con lo que va a pasar, no sabemos qué hacer porque no tenemos los recursos para acceder a la educación superior porque tampoco tenemos una orientación profesional porque si queremos acceder a la educación superior y de calidad tenemos que endeudarnos y esto no era una salida para mí porque mi familia no podía pagar una deuda de muchos años. Entonces quiero poner ese tema en la mesa, creo que es algo que debe debatirse, muchas de las personas que se están movilizando, muchos estudiantes también la abogan a una educación de calidad, una educación superior de calidad y también a la educación pública superior y de calidad. Además de eso nosotros venimos en representación de la fundación aspirantes.org, una fundación que ha adelantado procesos para la promoción del acceso a la educación superior y que ha ayudado a muchos jóvenes que sin ingresos para poderse presentar a universidades públicas tienen que verse en la obligación de buscar otras alternativas para poder ser parte de la educación universitaria. Además de ello, como estudiante de antropología tuve la oportunidad de viajar al Cauca y de adelantar procesos de orientación en instituciones educativas indígenas, afro y muchos de los chicos de allá me decían que la universidad ni siquiera estaba en sus ámbitos de posibilidad porque si bien primero no lo veían como algo que fuera accesible a ellos por términos monetarios, segundo porque tendrían que desplazarse de sus lugares de vivienda y tercero porque no se les reconocen otras habilidades como las habilidades educativas, deportivas, las posibilidades de ser líder social en su comunidad son muchas de las exigencias de estos estudiantes. Además de ello y hablando ya como estudiante de la universidad nacional hay muchos problemas en cuanto a la gratuidad de la educación superior. Nosotros somos privilegiados al poder estudiar en una universidad pública pero hay muchas personas que no pueden acceder a esta educación pública porque los exámenes de admisión van a pedir ciertos conocimientos pero este balance de conocimientos es inequitativo si ponemos a competir a diferentes estudiantes de diferentes niveles de educación estudiantes de colegios privados de colegios públicos son pruebas inequitativas que no permiten que la mayoría podamos ingresar a la educación superior. Además de esto hablando también como vocera de antropología y no en representación a ninguna organización sino como una persona que ha sido parte del consejo estudiantil de antropología y del movimiento estudiantil en la universidad nacional también quisiera proponer algunas cosas que hemos debatido ampliamente en la universidad. Primero que es algo que también ya han debatido algunas personas la importancia de tener en estas discusiones a los voceros estudiantiles voceros estudiantiles que no están organizados que salen desde las bases desde las localidades y que recogen esas exigencias desde las localidades. Y lo segundo son las garantías para la movilización si nosotras las universidades públicas la mayoría estamos ahora en paro puede que no estemos con agendas programáticas establecidas algunas universidades pero si estamos en paro porque nos duele lo que está pasando en el país nos duele lo que pasó con Dylan nos duele el asesinato a líderes sociales nos duele tanta desigualdad social que nosotros percibimos y vemos desde nuestras aulas de clase lo hemos visto en nuestros compañeros en nuestros compañeros que si bien son parte de la universidad pública muchos no se pueden mantener en la universidad no se pueden mantener en Bogotá para solventarse y eso es un drama también sumado a lo que decían del acompañamiento psicosocial para los estudiantes y por último y es algo que no se ha tratado en la mesa es la escucha también lo podemos ver ahorita en la marcha del 25N la escucha a las diferentes organizaciones feministas y al desarrollar políticas de educación no solo en vista a los términos monetarios a los términos de acceso sino también a desarrollar verdaderas políticas de educación inclusivas equitativas y con enfoque de género muchas gracias paula para cerrar ministra yo si quería resaltar yo he estado muy de cerca con el programa de generaciones sin embargo y sé que se están haciendo un montón de esfuerzos por contribuir y de verdad que muchos estudiantes lo valoran pero aún sigue existiendo como cierto desconocimiento yo siento que se debe generar más presupuesto para este tema en el sentido de hacer veeduría de cómo se están distribuyendo porque hay muchos estudiantes que de verdad lo desconocen y sé que el Ministerio de Educación Nacional el próximo año va a adelantar una estrategia de orientación socio-ocupacional a nosotros nos pasa todos los días nos sentamos con estudiantes de colegios públicos y privados que salen de cada 10 estudiantes 8 no saben qué hacer no saben qué estudiar no saben dónde estudiar de ese 10% que mencionaron el día de hoy el Banco Mundial dijo que Colombia es uno de los países donde existe mayor de ser 100 entre el 40 y el 50% entonces los profesionales egresados de instituciones de educación superior realmente no son ese 10% que han muchas gracias gracias Andrés Yolanda Paredes sigue el doctor Mera el doctor Ceballos rector del Cauca va a cerrar Cristina Álvarez y por fin la ministra hará un cierre para que a las 5 de la tarde podamos estar cerrando entonces Yolanda Buenas tardes señor presidente ministra y asistentes yo soy líder sindical represento el personal administrativo de un sector que en estos debates nunca has tenido en cuenta como es el sistema penitenciario y carcelario de Colombia es el sector que debería tener una misionalidad como es la resocialización una resocialización basada en educación basada en valores para esa resocialización que nunca se hace en Colombia la política no es incluyente es excluyente el sistema el sistema ha quedado solo no vemos la participación de todo el sector educativo por mejorar este sistema es inaudito que en Colombia por tercera vez tengamos el estado de cosas inconstitucionales no sólo por la violación de los derechos humanos sino porque no cumplimos con la misionalidad para la cual se creó acá no se trata de hacer más espacios donde llevemos más gente detenida acá se trata de construir de hacer significación de la persona de darle sentido de vida para que esas personas se puedan reincorporar hacer una inclusión social eso no lo estamos haciendo nuestro sistema adolece el personal tan sólo somos dos mil seiscientos funcionarios administrativos que estamos laborando al interior de las cárceles en Colombia donde no tenemos sino cuarenta abogados para las ciento treinta y cuatro cárceles colombianas donde la población que nos está llegando son jóvenes lamentablemente significado de la política social no estamos dando resultados sociales aquí estamos viendo todo el proceso y tenemos sociedades pequeñas al interior de cada cárcel donde nos pusieron una camiseta que nos quede bien o que nos quede mal la debemos cumplir porque no construimos políticas públicas porque cada cárcel debe tener un diseño de un proceso educativo formativo de acuerdo a las necesidades de la población privada de la libertad y obviamente si no tenemos educadores al interior de establecimientos pues el proceso no se va a llevar a cabo el ministerio de educación no solamente debe dar el lineamiento señor presidente debe asumir el proceso educativo de estos seres humanos que también por una otra razón por la ineficacia ineficiencia inequidad de las políticas sociales están recluidos no es tratar de hacer espacios es tratar de construir porque acá están las familias acá tenemos familias niños como el caso de hoy en Ciudad Bolívar tres días encerrados sin comida tirados en una habitación al parecer la mamá está detenida y dónde está la sociedad civil haciendo algo dónde estamos nosotros construyendo hay que construir hay que escuchar los jóvenes lamentablemente de la época de nosotros fuimos obedientes hicimos caso y ese es el resultado del país solicito muy amablemente y respetuosamente a todos se tenga en cuenta este sector que es vulnerable tenemos 174 mil detenidos que necesitan del apoyo de la sociedad para mejorar porque algún día tendrán que reintegrarse socialmente y esa reintegración no se puede seguir haciendo si el sistema adolece de presupuestos y adolece de personal y de profesionales que lo puedan seguir liderando los que están muy poquitos podemos hacerlo no con 900 profesionales a nivel nacional ningún proceso va a resultar efectivo gracias gracias Yolanda doctor Mera presidente ministra Daniel Mera soy el subdirector programático del partido de gobierno aclaro que cuando el presidente Duque me encargó del empalme en educación yo era un analista independiente los los promotores del paro dicen que la protesta es contra las políticas del gobierno pero en educación especialmente se ve que se trata de una impugnación al sistema el gobierno no ha dado motivos para estas movilizaciones de protesta ni para el odio sin embargo ahí están en las calles odiando en este proceso de radicalización de una parte importante de la juventud universitaria hemos estado perdiendo el interés la empatía la escucha de muchísimos universitarios y este no es solo un problema para el gobierno es un problema para las instituciones y para el sistema de educación visto así si esto es una crisis es una crisis que no compete solo al gobierno sino que compete al sistema de educación que ha visto como ante sus ojos la juventud se le radicaliza como se hace difícil el diálogo civilizado como se hace difícil seguir las reglas de respeto de discusión en democracia es un reto para todos los que estamos aquí que tenemos una sensibilidad distinta de la que hoy expresan miles y miles de jóvenes en las calles que no quieren escuchar así las cosas deberíamos pensar todos en un paquete social de la educación superior si se quiere en un paquetazo social de la educación superior que fortalezca la política educativa para la para la equidad que compita por estas banderas de lo que están diciendo de modo difuso pero que interpreta una insatisfacción con los que están adentro del sistema y también de los que están excluidos del sistema y a los que no podemos meter de un día para otro por los costos fiscales y por otra serie de restricciones que tenemos pero si podemos pensar un paquetazo social para crearnos un espacio que nos permita después promover políticas de eficiencia porque nuestros queridos rectores y me decía el rector Varela de la indignación que recorre a sus estudiantes saben que hay que hacer unas reformas en la educación superior pero que no es difícil que es muy difícil venderlas porque en el actual estado de radicalización van a ser rechazadas y hoy mismo por ejemplo para incluir a muchos jóvenes fuera del sistema necesitamos acudir a la oferta privada tenemos muchas sillas vacías en la oferta privada pero por un asunto ideológico hoy mismo políticamente es muy difícil que incluyamos en el sistema a tantos miles de jóvenes usando la oferta privada porque la ideología de nuestros jóvenes radicalizados dicen que la educación debe ser pública gratuita y universal y no quieren oír nada que se les parezca a un sistema mixto que es el que en realidad tenemos así que el profesor Wasserman y el profesor Mejía tienen un enorme reto de cómo en medio de estas voces que no quieren escuchar podemos sacar una propuesta que tenga en cuenta que no es realmente una impugnación al gobierno sino al sistema y el sistema tiene un problema fiscal muy grande para asumir lo que están pidiendo en las calles así que no los envidio para lo que están muchas gracias doctor Cristian Cristian Romero buenas tardes presidente gracias a todos por estar aquí gracias por la invitación yo si quiero bueno primero me presento soy Cristian Romero soy secretario distrital de las juventudes liberales y secretario nacional de la mesa multipartidista de juventud presidente yo si le quiero decir que creo que como bien lo decía Esteban nosotros no podemos suplantar a las personas que tienen la interlocución con el paro y creo que si se deben llegar a unas reglas por consenso y no con unas reglas impuestas a la hora de negociar con ellos también decir que no me parece que tengamos tiempo hasta marzo para unas negociaciones como también como representación de los partidos jóvenes queremos hacer un acompañamiento a todas estas negociaciones como garantes y como vendedores y me parece perfecta la idea del doctor Suberia sobre el pacto de la juventud creo que si debemos apostarle a eso y así como existe una misión de sabios también podríamos tener una misión de jóvenes que siempre está acompañando estos temas de gobierno acerca de la juventud esas son mis propuestas muchas gracias muchas gracias Cristian el rector de la Universidad del Cauca el doctor de Caldas gracias buenas tardes para todos señor presidente ministra y todos quienes nos acompañan voy a tratar de ser muy breve ahí me parece que a las universidades públicas no le podemos endilgar la responsabilidad de las actividades que realizan los desadaptados que se encapuchan dentro de las universidades nosotros en la universidad de Caldas en una conversación concertada en un diálogo con el ESMAD hemos logrado desalojar la universidad con la gente completamente descubierta la cara pero lo que tenemos que hacer es conversar lo que tenemos que hacer es dialogar con quienes están en este tipo de actividades y sobre todo que tanto a un lado como al otro no se les olviden ni deberes ni derechos porque aquí todo el mundo está hablando de derechos pero nadie está hablando de que como ciudadanos colombianos también tenemos una serie de deberes que cumplir y obviamente cuando respetamos los deberes y los derechos de los demás vamos a empezar a entendernos en la universidad hemos reemplazado hemos ocupado determinados espacios con actividades culturales lo que nos ha permitido en Manizales entonces desarrollar actividades de movilización de protesta etcétera sin hechos graves que lamentar por lo menos hasta el día de hoy y ahí está pues la experiencia que ha acumulado la universidad que hemos acumulado con el vicerector de la nacional en el manejo de esta situación para poder salir adelante yo simplemente le quiero reiterar señor presidente y a la ministra de educación una propuesta que ya la hizo el rector Torres desde el SUE y es que aquí hay mucha gente y entre todos nosotros no vamos a poder solucionar los problemas que todos han planteado así que nosotros pensamos como sistema universitario estatal que tenemos que sectorizar la mesa para poder tener una conversación que nos permita avanzar vamos a completar tres horas y yo creo que no tenemos nada concreto en las manos para poder lograr avanzar en la solución de este problema ya hay algunos puntos que están identificados que se pueden conversar en esa mesa y finalmente es unirme a todas las personas que han hablado de conversar con la gente que está organizando el famoso comité de paro ¿por qué razón? el año pasado cuando el gobierno nacional se sentó con estudiantes y profesores se pudo destrabar la situación en la que estábamos pero estamos nuevamente como en un diyabú porque vamos otra vez para lo mismo vamos otra vez con la posibilidad de suspensión de los semestres en las universidades o si no los suspendemos vamos a llegar al 24 de diciembre todo mundo para vacaciones y otra vez a culminar semestres el año entrante de tal ¿y quién pierde? las universidades porque esa culminación de los semestres posteriormente en las vigencias fiscales posteriores nos afecta tremendamente desde el punto de vista financiero entonces muy concretamente reiterar la propuesta que hace el SUE sectorizar la mesa y por supuesto conversar con quienes están o son actores activos en esta situación y es con el comité de paro muchas gracias gracias rector Jennifer Gallón buenas tardes a todos los presentes presidente Iván Duque ministra y todos los que representan la sociedad en general les agradecemos enormemente por la oportunidad soy estudiante de derecho a la universidad Sergio Arboleda y cursando materias de maestría coterminales en política relaciones internacionales el día de hoy vengo en representación de jóvenes y organizaciones políticas que si bien no hemos participado de las movilizaciones creemos que tenemos también el derecho legítimo de poder manifestarnos y expresar nuestras inconformidades en primer lugar también quiero rechazar enfáticamente todos aquellos actos de violencia tanto de parte de aquellos jóvenes que han participado de las movilizaciones hoy en general como de la fuerza pública que ha hecho uso excesivo también de la fuerza valga la redundancia pero creemos que como jóvenes tenemos la gran responsabilidad de construir y de hacer un pacto por la defensa de las instituciones ello que implica que si bien tenemos inconformidades y que tenemos el derecho legítimo a marchar y a movilizarnos en defensa de nuestros derechos y de aquello que no nos representa y de lo que anda mal en nuestra sociedad del sistema de salud del sistema pensional y de todos aquellos sistemas que no se han podido solucionar durante más de 60 años creemos que como jóvenes tenemos la gran responsabilidad de precisamente consolidar y de crear puentes para la construcción de la paz el pacto juvenil como algunos de ustedes lo han conocido fue una iniciativa que se creó de manera concertada en la cual pudieron participar jóvenes de distintas vertientes políticas y el día de hoy vengo hablando a nombre de aquellos jóvenes que no tuvieron la posibilidad de venir y de poder manifestar esas inconformidades y también de aquellos jóvenes que no estamos de acuerdo con la violencia y con la forma como se ha llevado por parte del Comité del Paro aquellos mecanismos de concertación creemos también dentro de este equipo de este grupo de jóvenes como hemos estado construyendo estos puentes de construcción colectiva que hay varios temas fundamentales en los cuales se tiene que enfocar la educación en primer lugar la educación de calidad pero no sólo pública sino también privada aquellos que hemos estudiado en la universidad privada también creemos que hay muchos aspectos por mejorar y que también tienen que ser incluidos dentro de la agenda y creemos que estos temas son no sólo la educación de calidad sino también los salarios dignos y la empleabilidad la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible pero también el formar desde la edad desde jóvenes en educación media y privada a los jóvenes en valores y en la cátedra de civismo porque una de las razones por las cuales hoy en día hay tantos índices de violencia y hay muertes y hay jóvenes como Dylan que han fallecido injustamente y también guiados por su visión de país creemos que tienen que formarse desde los hogares y también desde los colegios la cátedra del civismo y la defensa de las instituciones entonces para resumir y finalizar creo que nosotros proponemos crear puentes entre aquellas organizaciones sociales que no formaron parte del comité del paro y jóvenes que tienen esas visiones para poder hacerlas llegar y construir puentes para la paz desde esta mesa de diálogo segundo también creemos que no debemos limitar de ninguna forma el hecho de que la sociedad se manifieste libremente porque eso sería también contraer a nuestros derechos y nuestros valores como humanistas también creemos que se deben crear puentes de inclusión social no sólo en las universidades públicas sino también en las privadas porque creemos por ejemplo pues yo que he estudiado en las universidades he tenido la posibilidad debido al esfuerzo de mis padres de poder estudiar en una universidad privada también hemos tenido limitaciones para acceder a créditos educativos y para poder terminar una carrera y finalmente también el pacto porque se defiendan no sólo las instituciones sino también a los integrantes de la fuerza pública que también tienen derechos y que ellos nunca los pueden ejercer cuando están en una marcha porque creen que los integrantes de la fuerza pública son máquinas únicamente para llevar a cabo bloqueos o para poder agredir a los demás no ellos también tienen derechos sus familias y sus hijos que viven y luchan porque ellos puedan defender las instituciones muchas gracias ya terminando quiero pues darle la oportunidad ya para finalizar mi intervención a otro integrante del comité y también de las organizaciones sociales que forma parte de visionarios muy buenas tardes mi nombre es Felipe Duque trabajo con con visionarios es decir con el profesor Antanas Mocos estoy en representación aquí del profesor Antanas para decir algo muy claro y es que hemos luchado durante estos años y hemos pensado que la educación es el camino para lograr muchísimas cosas que este país realmente está soñando creemos que con educación todo se puede y es el camino realmente para que Colombia sea un país más igualitario y que realmente tenga una prosperidad como todos lo deseamos este es un momento coyuntural en el que todos estamos viviendo si ustedes miran hoy afuera vemos las plazas vemos las calles hay cientos de miles de personas manifestándose en las calles con una sola voz que dice cambio el cambio tiene que comenzar desde ahora y a usted presidente Duque es esta ciudadanía la que lo está llamando para que lo escuche y para que entienda que este cambio es con nosotros y que usted tiene una enorme responsabilidad tiene la enorme responsabilidad de escuchar todas estas voces que no son simplemente en la educación no son simplemente en la economía no es simplemente en el medio ambiente es en todos los ámbitos que se está dando aquí en Colombia se está dando en Chile se está dando en Ecuador se está dando en todo el mundo en el cual estamos viviendo unos cambios que la juventud está reclamando y que todos los padres de estos jóvenes se están sumando con sus cacerolas en las calles para decir que es momento de hacer cambios sustanciales y estructurales porque en este momento nosotros no lo podemos culpar a usted y a su gobierno se lleva 15 meses en este momento y está tratando de hacer lo mejor posible y eso no lo podemos dudar esos son cambios que tienen que darse porque llevamos muchísimos años en los cuales la inequidad la desigualdad ha sido el pan de todos los días de los colombianos y por más que nosotros estudiemos por más por ejemplo en mi caso que he sido privilegiado he salido de una universidad privada y he podido gradarme de tres carreras universitarias y he podido salir adelante gracias a mi esfuerzo y al esfuerzo de mis padres ese es un caso mínimo en el cual muchísimos jóvenes en este momento no lo tienen y esos jóvenes que están afuera pueden que sean estudiantes y que estén reclamando justamente por su oportunidad para poder ir a trabajar porque como nosotros conocemos son los ninis ninis significa que ni pueden estudiar ni pueden trabajar y hoy ese fervor con el cual están saliendo a las calles significa algo muy claro y es que necesitan un proyecto de vida un proyecto de vida que nosotros no le estamos garantizando y que es responsabilidad de nosotros y de parte del gobierno generarle ese proyecto de vida para que podamos tener un país en paz un país que en este momento no está en paz y que no tiene justicia social muchas gracias le pido a David Fadul y a Sergio Mosquera una intervención pero lo más concreto posible buenas tardes a todos y todas lo que yo pienso decir es bastante breve y cuando me interesa la invitación yo traté de comentarle a todos mis amigos y compañeros que propuestas tendríamos o que podríamos promover por parte de estudiantes y compañeros yo no los represento a ellos yo no hice parte de un proceso de base de la universidad nacional yo vengo en representación de la fundación de aspirantes y dentro de esas propuestas queremos o pues pensábamos que los estudiantes tenemos que coger y ser el presente de Colombia nosotros no somos el futuro nosotros somos el presente y así mismo como somos el presente podemos tomar y ejercer decisiones y hacer parte de mecanismos en los que todos y todas podemos fungir por ejemplo lo que ocurrió con el caso de corrupción de la universidad distrital los estudiantes podemos ser veedores y podemos desarrollar mecanismos para prevenir eso ¿qué pasa si no llega una contraloría o el procurador a ver esto? se pierde nosotros los estudiantes podemos llegar a hacer eso otro punto importante y con respecto a las reuniones que se han venido dando desde el 2018 es importante que nosotros o que este espacio no sea durante este gobierno sino en adelante que sea una institución que prevea los problemas que pueden ocurrir que no sea sólo cuando haya un momento coyuntural que no sea sólo cuando las cosas están mal sino que sea algo preventivo eso es otro y eso es un papel que podemos ejercer nosotros los estudiantes porque somos los que vivimos todo y lo que ocurre y lo que vemos todo lo que ocurre y finalmente algo que he visto y que se ha destacado en los espacios asamblearios de la universidad es que no hay un conocimiento de lo que se ha desarrollado en el gobierno y aquí yo incitaría al señor presidente de que desarrolle alguna página algún mecanismo por medio de las TIC para evidenciar qué puntos se han avanzado una rendición de cuentas cómo se han solventado las contrariedades cuál ha sido generar un espacio para las opiniones en esas mesas de conversación y unas grabaciones de lo que está pasando en esas mesas ese también se podría aplicar en todas las mesas que podemos tener así con eso por lo menos se le da algo de confianza y podemos ver todos los colombianos lo que está pasando en esos espacios muchas gracias y Sergio buenas tardes señor presidente señora ministra mi nombre es Sergio Mosquera soy director de una fundación llamada LIPEF que trabaja en la reconstrucción del tejido social en Colombia y que hemos tenido que atender algunos temas relacionados con educación no solamente el acceso a la educación superior sino también lo que es la educación media y básica y que resulta en Colombia ya como lo dijeron los compañeros de la organización y es que en Colombia los estudiantes de la educación pública media no están preparados para superar los exámenes de acceso a la educación superior se necesitan mejorar los estándares de calidad en todas estas instituciones para que aumente la posibilidad de ingresar porque lo que estamos dando nos cuenta por ejemplo en la Universidad Nacional C de Bogotá es que muchos estudiantes que vienen de la educación privada tienen más posibilidades de superar el examen que los que salen de una educación pública dentro de esto también tenemos que hablar de lo que es el presupuesto y no solamente aumentar el presupuesto de la educación superior sino aumentar el presupuesto de la educación en términos generales para que sea una educación realmente en términos de equidad y en la que todos tengamos la posibilidad de avanzar entre la sociedad junto a esto está todo el tema de la capacitación docente porque no podemos seguir con docentes que vienen con temáticas y temas que vienen desde mucho tiempo atrás y que no están de cara a la realidad actual del país y a la realidad futura que no se va a enfrentar solamente el país sino el mundo entero otro punto que me gustaría es hablar respecto a la deserción de la educación superior hay muchos programas que han estado liderados por presidencia por el ministerio y por muchos otros entes que no han contemplado que no es simplemente decirle al estudiante usted ya tiene la posibilidad de ingresar sino que es decirle al estudiante ingrese pero no se preocupe porque vamos a estarlo acompañando durante todo este proceso para que usted no solamente se quede en el tercer semestre sino que llegue al décimo se gradúe y salga a ser un miembro productivo de la sociedad ahora bien tenemos que hablar del lamentable caso de Dylan no es el primero estudiante de la educación superior que es lamentablemente asesinado por parte del ESMAD o inclusive la policía tenemos que empezar a hablar ya se ha dicho y lo ha dicho el señor presidente no se va a hablar del desmonte del ESMAD pero se puede pensar en un rediseño estructural completo de lo que es el ESMAD en decir en no seguir con los mismos miembros y mandarlos a una capacitación de 10 horas sobre lo que son derechos humanos sino en buscar nuevos miembros de estas fuerzas y realmente capacitarlos en lo que es la empatía en lo que es derechos humanos inclusive pensarnos en que no es necesario que estén siempre predispuestos con todo lo que es el arsenal para reprimir la protesta porque es como se está viendo en muchos territorios que se está reprimiendo antes de que de que estare en lo que es el vandalismo y por último me gustaría hablar de un tema y que es de la fuga de cerebros que la señora ministra tiene que atender que es un tema crucial en el país en ese momento y resulta que la fuga no sea simplemente porque en Colombia no tengamos la capacidad de estudiar y desarrollarnos intelectualmente sino porque en muchos casos el joven que se va del país para profesionalizarse al momento de regresar se encuentra con un problema y es la convalidación del título es inaceptable que en un país como Colombia la convalidación de un título se esté tardando entre uno y dos años y medio tenemos conocimiento del caso de una muchacha que se fue becada a Princeton regresó hasta Colombia y se encontró con la convalidación que se le demoró dos años y medio prefirió irse del país a estudiar una especialización para la que la becaron en Suiza y ahorita está trabajando en Suiza porque sabe que si llega a Colombia va a tener que convalidar los títulos y va a estar sin trabajo en su profesión durante todo este tiempo muchas gracias un comentario si me permite Juan Luis Sergio sobre esa pregunta una de las de los temas que para nosotros era una obsesión desde el primer día era como le ayudamos a muchos jóvenes salir de esa tragedia de esperar largo tiempo para poder hacer convalidaciones con la ministra María Victoria nos pusimos en esa tarea hace exactamente un año y hace mes y medio dos meses no solamente lanzamos la nueva plataforma sino toda la eficiencia es decir hoy hemos recortado el tiempo de convalidaciones en más de un 70% es decir hoy para cierto tipo de programas para cierto tipo de universidades lo que antes estaba demorando 18 meses hoy se está haciendo en menos de 60 días y tenemos unos casos porque claro hay unas universidades de universidades por fuera y hay otros programas que son un poco más exigentes por ejemplo el caso de medicina la acreditación es mucho más compleja requiere mirar los pensum los programas las certificaciones pero la reducción ha sido importante otra cosa la digitalización que ese era otro karma porque tocaba miles de papeles miles de fotocopias vaya aquí vaya allá hoy se ha unificado y yo creo que ese ha sido uno de los avances importantes en este año con los estudiantes de pronto ahora en el cierre María Victoria me gustaría ministra que usted haga una referencia porque este en particular dentro de muchos temas ha sido uno de los que para nosotros es un tema también de calidad de vida para el estudiante y de abrirle además las oportunidades de manera rápida yo creo y yo espero que por ejemplo temas que son más complejos como el apostillaje y eso también nosotros vayamos reduciendo tanto papeleo y tanto trámite hoy puedo decirle mirándolo a los ojos con tranquilidad que lo que se ha logrado en términos de reducción de los tiempos de convalidación realmente es algo que a muchos estudiantes hoy le puede ser supremamente atractivo quería hacerte ese comentario y agradecerte la reflexión que ha hecho usted muchas gracias gracias presidente Cristina y luego los parlamentarios para que cerremos muchísimas gracias mi nombre es Cristina Álvarez y soy la directora de alianzas de Coeschool Coeschool es una empresa B de desarrollo y fortalecimiento de habilidades socioemocionales y yo quiero arrancar mi breve intervención dándole las gracias a todos los que nos han invitado en particular al equipo a la ministra a la viceministra al señor presidente un ejercicio de gratitud porque realmente siento que me voy de aquí yo estaba pensando cuando yo llegué a mi casa y a mi hija de 17 años que hoy no fue al colegio yo me pregunté usted ¿qué fue hacer allá? ¿qué fue lo que pasó allá? ¿quiénes estaban? y yo yo ahora reflexioné y dije ¿quiénes estábamos ahí? y pensé que éramos seres humanos de distintas edades distintos territorios que hablábamos unos más en difícil que en otros con sentido del humor que hablábamos como dijo ahora el señor presidente mirándolo a los ojos otros hablan de empatía unos nos conocimos otros nos reconocimos pero sobre todo seres humanos que no estábamos en la exposición en la posición de expertos sino de aprendices dispuestos a aprender unos de otros y sobre todo me voy con la sensación muy esperanzadora que estamos o por lo menos de mi parte no voy a hablar en colectivo lista para darle la vuelta a un adagio y volverlo en los jóvenes está el saber y en los adultos el aprender la segunda cosa que yo le diría a mis hijas de qué hablamos en esencia para mí ha sido una conversación emocional hemos hablado de miedo de resiliencia de respeto de comunicación de confianza de que si nos duele de que si nos escuchamos de que si vamos a traer de Chile ley de emocionalidad de si tenemos educación para la vida estamos hablando del ser mucho más que del hacer y quiero reconocerle a las autoridades que eso es una prioridad en la agenda y en el plan nacional de desarrollo el desarrollo del ser porque no va a haber programas de formación para el trabajo ni para el emprendimiento si no hablamos de cómo tomamos riesgos que nos da miedo nos da miedo fracasar cómo aprendemos cómo aprenden los profesores se arriesgan a las nuevas tecnologías o queremos tener profesores que no han mirado y no han hecho un ejercicio de respirar mirar para adentro y decir le tengo pánico a la tecnología pero aquí estoy hablando una cátedra de emprendimiento de cómo tomar riesgos y la tercera cosa que yo le diría a mi hija es el cómo el cómo no tengo ni idea qué pasó ahí de cómo lo vamos a resolver hay múltiples ideas distintos ángulos lo que sí sé es que hay un grupo de seres humanos con ganas de co-construir con necesidades de ser creativos de poner todos al servicio no he hecho sino ir pongo al servicio pongo al servicio pongo al servicio y al final cuando ella me pregunta ¿y tú cómo vas a a tú allí en qué vas a contribuir? voy a decirle dos cosas la primera yo me levanto todos los días invoco a Mahatma Gandhi y le digo y digo quiero ser el cambio que quiero ver y la segunda cosa es pongo a disposición de todos ustedes del gobierno Jaco Constanza María Victoria conocen el trabajo que hacemos Diego también tuvimos una hija del participante de un programa nuestro si es posible juntar la tecnología y las emociones Co-School desarrolló un proyecto piloto con un grant de la Vilan Melinda Gates Foundation fuimos los únicos en América Latina que nos lo ganamos hicimos un experimento de innovación en educación para llevar educación socioemocional empatía resiliencia perseverancia a más de 800 educadores en todo el territorio nacional con aliados como empresarios por la educación la fundación Bancolombia lo hemos trabajado con Oscar Sánchez aquí estaba conmigo el secretario el subsecretario de calidad de Cali de mi comunidad de esa escuela con personas de la universidad del Valle también trabajamos esto entonces si es posible juntar las emociones y la tecnología y que las cosas sean costoeficientes y nos dieron un premio que no sé si es bueno o es malo nos lo dieron en Finlandia hace dos semanas como uno de los 100 emprendimientos de innovación en educación entonces si se puede entonces yo cuando llegue a mi casa le voy a decir a mi hija Ana estoy muy optimista y me voy con esperanza me voy con el semáforo emocional en verde y me voy sintiendo que todo lo que está pasando vamos a respaldar la institucionalidad vamos a hablar desde las emociones y a mi me parece que esta es una oportunidad para ser el cambio que queremos ver muchas gracias Cristina los parlamentarios buenas tardes un saludo muy especial al presidente Duque a los ministros a todos los miembros del gobierno Diego a todas las personas que están aquí docentes estudiantes a todos los que hacen parte del sector de la educación lo primero que yo quiero decir es agradecer este espacio este espacio de diálogo en donde aquí se han dicho muchas cosas importantes y nosotros como congresistas tenemos también esa responsabilidad del congreso de tener ese espacio de discusión un espacio no solamente para mejorar leyes existentes sino para tramitar leyes nuevas y en eso está nuestra responsabilidad y por eso nosotros también abrimos las puertas para que se pueda dar ese diálogo con dentro del congreso donde también llevamos entre todos en las comisiones sextas de senado y de cámara muchas iniciativas que tienen que ver hoy con el tema de educación y que apuntan precisamente a que entre todos mejoremos este sistema eso es muy importante que todos lo tengamos claro por qué porque aquí hay muchas personas que tienen muy buenas ideas pero a veces y hoy lo hemos sentido no hay ese diálogo directo también con el congreso donde allí nosotros podemos aportar mucho entonces abrimos las puertas y uno de esos y lo digo porque el doctor de subiría que no lo veo aquí aquí está hablaba del tema de cómo mejorar los valores en la educación y sobre todo en los colegios hoy ya pasó un primer debate el proyecto de ley que actualiza las competencias ciudadanas que lo que busca es formar con él ética con cívica con todos esos temas que hoy son importantes en los colegios y que ya pasó el primer debate y que sería muy interesante que ustedes puedan seguir requisiendo enriqueciendo esos proyectos de ley que apuntan precisamente a mejorar ese problema que tenemos en la educación y que desde 2004 no se actualizan las competencias ciudadanas tercero yo quiero reconocer el valor de este gobierno desde que inició el presidente Duque este ha sido un gobierno de diálogo un gobierno de puertas abiertas y eso lo demuestra precisamente cuando se tuvo esa mesa con los estudiantes con los indígenas después todos los días vemos nosotros muestras de que este gobierno ha estado siempre abierto y hoy estamos aquí los miembros del comité del paro también fueron invitados y lo tengo entendido quizás ellos no quisieron venir pero ustedes pueden ser ese puente para que hagan parte de esa mesa y para que podamos definir una agenda temática que nos permita tener unos temas importantes y entre todos involucrarnos es así que yo he catalogado este gobierno como el gobierno de la educación porque ha sido el gobierno que le ha dado mayor presupuesto al tema de la educación los rectores lo han dicho se cumplieron y se están cumpliendo los acuerdos y adicionalmente ustedes pueden ver cómo hubo críticas constructivas con el tema de ser pilopaga y cómo hoy en cuatro años no se van a beneficiar 40 mil estudiantes sino más de 360 mil eso es inclusión tenemos muchos problemas que no podemos solucionar de un día a otro pero que juntos si nos escuchamos si construimos en un escenario de diálogo podemos salir adelante y avanzar el escenario no es afuera hay muchos que están en una marcha digamoslo así pacífica pero las noticias que se escuchan desde el primer día de vandalismo no estamos eso no ayuda nosotros no construimos destruyendo las estaciones del transmilenio no construimos destruyendo la seguridad de muchas personas que se han sentido intimidadas por el vandalismo construimos aquí escuchándonos con el gobierno con el presidente con los estudiantes con los rectores con el congreso en estos espacios y por eso lo quiero lo quiero resaltar para que aquí sigamos adelante se defina una agenda una temática podamos estar allí y ojalá los del comité del paro hagan presencia y por último quisiera dejar un tema que pudiera estar dentro de la agenda y es conectar las sedes oficiales de de todas las instituciones educativas a internet hoy tenemos el 27% yo creo más o menos de las sedes institutivas del país que están conectadas a internet pero que eso puede ser una herramienta presidente que yo sé que usted lo ha venido trabajando con la ministra importante para avanzar en el tema de cobertura para que podamos tener un joven que se pueda graduar también con un título técnico y que lo haga con un instructor que le puede dar esa clase a través de internet y que muchos jóvenes que puedan ir a la universidad pública como no podemos tener una sede universitaria en cada zona podamos implementar más el internet wifi aprovechando que ya tenemos una ley de TIC que nos va a permitir avanzar para que podamos tener más inclusión y mayor cobertura a través de esas nuevas tecnologías muchísimas gracias muchas gracias muy buenas tardes presidente ministra altos funcionarios del gobierno a los diferentes agentes y representantes de los diferentes sectores rectores estudiantes de verdad que es un placer y un honor poder estar hoy aquí escuchando todas estas iniciativas y estas grandes ideas desde el congreso de la república aquí ahorita estábamos hablando y llegamos a una conclusión lógica y elemental si queremos mejorar la educación en el país tenemos que trabajar en equipo no podemos hacerlo de otra forma diferente en equipo y alguien dijo algo muy importante y es no solamente partiendo de lo que demandó del otro sino que estoy dispuesto yo a hacer porque esa educación nacional mejore y esto claramente incluye al gobierno nacional a los rectores a los estudiantes y por supuesto al congreso de la república en la comisión sexta de senado tanto la comisión sexta de cámara la cual presido hoy se están adelantando una gran cantidad de proyectos de ley centrados únicamente en el tema de educación la comisión sexta obviamente trata muchas temáticas pero si algo hemos priorizado ha sido la educación nacional porque claro que es la principal herramienta de cohesión de tejido social generadora de equidad y es eso en lo que tenemos que centrarnos y en una discusión de donde partamos de los pilares de la educación claro aquí se ha hablado de la calidad de la cobertura y de la accesibilidad claro que necesitamos una educación de mejor calidad donde se emplee la tecnología para eliminar esas brechas donde haya mayor accesibilidad a través de esa tecnología en las regiones apartadas del país pero también una educación que garantice esa accesibilidad educativa y además la permanencia educativa donde se eliminen esas barreras que por lo general son económicas a propósito se ha curso un proyecto de ley en la comisión sexta que es el proyecto de ley 248 del 2019 que pretende reducir esos costos pecuniarios que se cobran en las instituciones educativas de nivel superior hablábamos de educación emocional hay un proyecto de ley en la comisión sexta de cámara que busca promover la educación emocional en las instituciones educativas del país por eso lo que hoy quiero manifestarles como presidente de la comisión sexta es que esa comisión sexta de cámara está abierta al diálogo con ustedes con el gobierno nacional para que podamos materializar las conclusiones y las diferentes ideas que en equipo podamos construir para mejorar la calidad educativa en nuestro país y ese servicio educativo que además es un derecho fundamental de todos los colombianos así que presidente tiene usted esa comisión sexta la orden ministra y todos ustedes en la comisión sexta para poder dialogar y poder concluir y materializar todos esos requerimientos que tenemos a nivel nacional muchas gracias presidente gracias a usted gracias a usted honorable representante vamos a cerrar después de 37 intervenciones la intervención 38 bueno muy buenas tardes un saludo muy especial presidente ministra viceministro y a todos los actores que hacen parte de la educación superior en nuestro país de la educación media de la educación básica muy importante la mesa de trabajo pienso que se ha conocido las falencias que se dan en la formación de nuestros jóvenes en nuestro país pero yo sí quisiera tocar un tema importante y relevante que es el tema del financiamiento presidente hemos visto que no hay relación proporcional en el aumento de las transferencias con la ampliación de cobertura esto ha creado un déficit grandísimo en la educación superior que hoy en día oscila aproximadamente en 18 billones de pesos esto no ha permitido o ha creado dificultades en las universidades para poder asumir los costos directos y los gastos cuando hablamos de nuevos docentes cuando hablamos de servicios públicos mejoramiento de la infraestructura física de la tecnológica aquí hay un retraso entonces y esto conlleva a otro factor que es el factor de la calidad académica de nuestro país nosotros no tenemos de las 64 instituciones de educación superior públicas 32 universidades y 32 en la ITTTU solamente hay 22 acreditadas eso equivale a un qué a un 30% aproximadamente es muy bajo eso demuestra que la calidad de nuestro país en la educación no es la mejor tenemos que mejorar eso ministra y se lo hemos dicho en la comisión sexta en los debates que hemos tenido lo decía ahorita la senadora un tema tan importante como esa ampliación de cobertura y que el ministerio escuchó a buena hora con ese programa que existía que se llamaba hacer pilo paga es un programa que era un privilegio para pocos pero a buena hora el gobierno escuchó y hoy en día creó el programa generación E bienvenido ese programa ministra pero yo si los invito señor presidente que la educación superior en nuestro país también tenemos que regionalizarla descentralizarla son pocas las universidades que se llevan más del 40% del presupuesto de la educación superior pública y otro tema muy importante lo venimos pidiendo a grito en la comisión sexta en los debates que hemos tenido hay que crear la superintendencia de educación señor ministro porque la corrupción también está rondando las instituciones de educación superior pública del país necesitamos un organismo técnico especializado e independiente frente al ministerio y los distintos sectores políticos para que vigile e inspecciones a las instituciones de educación superior del país eso le pedimos con todo respeto es cierto que ha bajado o ha caído las matrículas en el país porque anteriormente José el Pilo Paga las universidades privadas se beneficiaron de este proyecto no comparto que acabemos el ESMAD hay que reglamentarlo pero ¿quién nos va a cuidar de los vándalos por Dios? que sigan acabando nuestra infraestructura física acabando el comercio acabando el Transmilenio no los estudiantes no se encapuchan los estudiantes son fronteros y lo están haciendo y marchando en nuestro país pero los vándalos son los que están haciendo daño y a ellos hay que castigarlos severamente presidente lo decía Emeterio en la comisión sexta tenemos varios proyectos de ley importantes está el proyecto de ley 203 y lo decían es una falencia este proyecto fomenta la orientación socio-ocupacional en los establecimientos oficiales y privados de la educación formal para la educación media en nuestro país es necesario que nuestros jóvenes estén orientados que quieren estudiar eso sería muy importante para disminuir la deserción académica y hay un proyecto de ley también importantísimo que es el proyecto de ley 212 es un proyecto que no tiene aval del gobierno nacional ni el ministerio de educación ni el ministerio de hacienda ustedes saben los estudiantes lo han pedido a gritos que es la reforma de la ley 3092 artículo 86 y 87 aquí se ha creado una fórmula muy importante que busca incluir la cobertura es el incremento del PIB más los costos de educación superior más cobertura más dos puntos esta fórmula traería un beneficio para las instituciones de educación superior del país cercano a los 4.5 billones para el 2020 sería bueno que lo miremos porque pasaría ya pasó en comisión sexta pasa a plenaria pero estamos en discusión con muchos actores estudiantes que han querido nuevamente que hagamos mesas de trabajo pero si queremos queremos que el gobierno nacional revise el proyecto y si es necesario le dé su apoyo muchas gracias a usted muchas gracias y a todos muchas gracias muy corto buenas tardes Ana María Castañeda senadora agradecer el presidente ministra la mesa que hoy dirige esta conversación nacional primero una invitación para todos que creo que los que estamos aquí ya la asumimos es tener una actitud más proactiva de cara a la crisis que está viviendo el país somos conscientes que el foco de la crisis no es la educación el país estuvo paralizado por más de dos meses en el a final del 2018 donde el gobierno nacional junto con la ministra y los sectores lograron un gran acuerdo por la educación que hoy se está cumpliendo sé que se está cumpliendo y hemos venido haciendo seguimiento apoyo la protesta rechazo la violencia y por supuesto creo que estamos en la capacidad de mantener una protesta social que no perjudique a Colombia que no perjudique a las familias no podemos permitir que diversos sectores quieran focalizar y ganar réditos con las necesidades de las familias colombianas con la problemática histórica que tiene este país presidente desde la comisión sexta desde cambio radical estamos dispuestos a facilitar a ayudar en esta problemática y esperamos que esto se capitalice como una fortaleza le tocó hoy a usted asumir esta problemática que viene de años y esperamos que el gobierno se disponga no tantas explicaciones sino acciones que nosotros vamos a estar aquí facilitando el camino para lograr un gran acuerdo un gran entendimiento nacional con los jóvenes los estudiantes todos los sectores de nuestro país muchísimas gracias muy productiva la jornada y tenemos que seguir reuniéndonos conversando pero ahora yo creo que debemos disponernos es a resolver lo que verdaderamente tiene frenado nuestro país y es concertar con la mesa del paro nacional muchas gracias a usted senadora ahora sí ministra nos falta todavía por acá dos la número 40 y falta la 41 y terminamos muy muy sencillo un saludo para todos mi nombre es Aidel Izarazo Cubillo senadora pertenezco a la comisión séptima del senado de la república donde se tratan asuntos de trabajo de salud entre otros y yo lo que quiero manifestar en estos dos minuticos es que los congresistas aquí presentes y los que no pudieron venir porque sabemos que todos estamos aportando desde nuestro rol del Congreso de la República para llegar a un diálogo social y para poder entre todos construir y salir de este momento de crisis que no lo podemos ignorar y que en medio de la crisis como lo dijo alguien se generan oportunidades y pienso que la oportunidad que hemos tenido en esta tarde de diálogo con ustedes que son los conocedores 1A de la problemática de la educación superior en el país pues nos permite abrir con mayor claridad esa visión a lo que ha de venir de cara a las reformas que está aclamando no solamente los estudiantes y quienes están marchando sino que sabemos que entre todos necesitamos de verdad llevar a Colombia por ese camino de la equidad y es uno de los pilares del gobierno del presidente Iván Duque por eso queremos manifestarle que nosotros somos solamente gestores constructores de esa paz que queremos tender esos puentes para el diálogo y derribar esos muros de la intolerancia derribar esos muros de desconfianza y de miedo como alguien lo dijo y que en medio de toda esa labor construyamos ese país con la verdadera equidad que nos merecemos quiero contarles de tres logros que desde el legislativo alcanzamos en el plan nacional de desarrollo pero también en otras iniciativas ordinarias leyes ordinarias y que lo hicimos a nuestro título voluntario como legisladores pero que si lo hacemos en equipo podemos sacar muchas más victorias en materia de educación en el plan nacional de desarrollo logramos que a los estudiantes universitarios que hagan sus pasantías como requisito para grado esos cinco o seis meses un año que se les pide sean certificados laboralmente es decir se les certifique laboralmente para que cuando elaboren su hoja de vida ya tengan una experiencia certificada que era lo que muchos jóvenes nos decían nos piden experiencia y no la tenemos porque es nuestro primer trabajo entonces eso lo logramos en el plan nacional de desarrollo igualmente hemos logrado aprobar estampillas pro universidad o prorrogar en el tiempo las ya existentes y que terminaron su periodo y extenderlas para ese financiamiento de la universidad a través de la estampilla que por ley se les otorga esos incentivos tributarios también para empresarios para que vinculen mano de obra juvenil así que a iniciativa del legislador hemos alcanzado simplemente para mencionar estos tres pero sé que son muchos más y que podemos alcanzar un número significado de beneficios para nuestros jóvenes para nuestros universitarios para nuestros profesores nuestros docentes para todas las instituciones educativas si lo construimos colectivamente y este es el principio finalizando este año 2019 que nos hemos dado en esta oportunidad de diálogo hoy y que finalizo diciendo debe ser ese diálogo constante esa mesa constante de diálogo en medio de las dificultades o en medio de procesos o de estados o de tiempos normales el diálogo yo pienso que es el mejor constructor de la equidad en nuestro país muchísimas gracias presidente por todo el esfuerzo ministra y a todos ustedes por esa voluntad terminamos nuestra última intervención muchísimas gracias presidente buena tarde ministra a todos los asistentes John Arley Murillo representante a la cámara aquí actúo hoy como vocero de la bancada o la comisión legal afro del congreso y también como presidente del partido político de comunidades negras Colombia Renaciente varios temas presidente inicialmente gracias de verdad por la apertura de este diálogo importante de esta mesa al igual que la de ayer que trajo temas de crecimiento económico las comunidades afros en el marco de este paro y de estas actividades hemos estado vinculadas pero con el mayor compromiso y marchando en paz y queremos seguir apostándole a la paz de este país y que aquí hay unos aliados más que unos contradictores presidente pedirle apoyo en dos temas puntuales uno que en el marco de estos diálogos se note el enfoque diferencial que por ejemplo en temas de educación tengamos un capítulo una mesa aparte para poder tratar los temas de la educación del pueblo afrocolombiano que son seguramente muy distintos y muy particulares en relación con el del resto del país y ahí pedimos un espacio aparte y segundo que el presidente pueda apoyar una agenda que ya hemos trabajado con la ministra a quien tenemos que agradecerle con que ya tenemos una agenda conjunta con la comisión legal afro en varios temas que ella tiene la intención pero que requieren presidente su apoyo y también su compromiso varios uno es el tema de la etnoeducación el poder garantizar la cátedra de estudios afrocolombianos en todos los niveles de la educación en el país donde hay un rezago importante el poder activar la comisión pedagógica nacional afro que es la que asesora al ministerio en temas de etnoeducación el fondo de créditos conudables de ICT presidente solamente mil jóvenes al año pueden acceder a ser financiados en este crédito de alrededor de 20 mil que se presentan hemos venido pidiéndole a revisar el esquema financiero y aumentar recursos para que más jóvenes afros puedan acceder a la educación superior cupos en universidades públicas aquí quiero exaltar como ya lo decían el ejemplo de la universidad del valle hoy un 8% de los cupos son asignados a jóvenes pertenecientes a la comunidad afrocolombiana necesitamos avanzar por ejemplo en departamentos como el cauca donde hay un 36% de comunidad afro pero solamente el 1% de los estudiantes de universidad pertenecen a la comunidad afrocolombiana y ojalá que en esta instancia poder replicar ese esquema de la del valle para que más jóvenes puedan tener acceso a la educación superior primera infancia presidente necesitamos enfoque diferencial en la primera infancia necesitamos más cobertura de primera infancia principalmente en el pacífico y principalmente en el litoral pacífico colombiano y la educación y la inversión en primera infancia es la más rentable y hoy lastimosamente falta avanzar en más cobertura en el pacífico y principalmente en el litoral y presidente un apoyo a las universidades del pacífico la universidad del pacífico por ejemplo tiene una ley que obligaba al estado a invertir en la adecuación de su centro universitario que tiene un rezago de más de 15 años hoy requiere más inversión la UTC en Quibdó que se dé un enfoque diferencial en aquellas universidades que hoy son públicas y que atienden a los estudiantes en el pacífico el poder ministro implementara ojalá muy rápido ese convenio que usted firmó hace poco con la embajada de Estados Unidos en el marco de la agenda del capri una agenda bilateral de reducción de brechas raciales que permitirá que jóvenes afros colombianos vayan a hacer intercambios a las universidades eminentemente negras de los Estados Unidos usted presidente vivió mucho tiempo en Washington y ahí está por ejemplo la universidad de Howard necesitamos que jóvenes colombianos jóvenes negros vayan a intercambios a las universidades de Estados Unidos y ya hay un convenio que se firmó hace menos de un mes entre el gobierno colombiano y Estados Unidos esos temas entre muchos otros ya los estamos trabajando con la ministra y que requerimos que en el marco de este diálogo poder contar con el compromiso para poder sacarlos adelante y que en el marco de este diálogo se note la equidad con el enfoque diferencial a favor de las comunidades negras que estamos dispuestos a aportar y a contribuir con soluciones muchas gracias muchas gracias el señor presidente quiere hacer un comentario para yo sé que ya estamos por finalizar simplemente quería ya había hecho un balance de la primera parte yo quiero empezar por lo siguiente este es un ejercicio de apertura de la conversación sobre educación claramente en una reunión no vamos a encontrar aquí como diría Borges en la LEF de todos los temas pero creo que si hay unos aspectos que se han mencionado que ayudan a ordenar la conversación que quien lo enriquece aquí miremos quienes han hablado hoy aquí han hablado los docentes aquí han hablado rectores aquí han hablado líderes estudiantiles aquí han hablado dirigentes políticos aquí hemos tenido representantes de distintos sectores del eslabón de la educación de los eslabones de la educación aquí hemos escuchado opiniones que van desde la formación integral la formación psicosocial hasta llegar a los temas quizás más sensibles y necesarios en materia de políticas públicas que tienen que ver con la asignación de recursos hacia las regiones en función de los ingresos de la nación entonces yo creo que sin lugar a dudas resalto eso esa inmensa diversidad lo otro obviamente y yo quiero que en esto seamos claros el comité del paro tiene y ha tenido digámoslo ya una aproximación con el gobierno pero también está invitado y están invitados a participar en todas estas mesas porque es una conversación mucho más amplia aislar el debate solamente en un sector de la población sabiendo que esto toca las regiones los estudiantes los grupos los maestros la misma formación la distribución pues me parece que sería aislar quizás la conversación más importante que tiene el país porque la educación no tiene color político ni ideológico esto no es ni izquierda ni de derecha esto es un tema de toda una sociedad entonces quiero empezar por resaltar eso de este inicio de conversación lo segundo la tarea que en la que quedan nuestros facilitadores es inmensa porque es ir ordenando a partir de aquí ir ordenando para llegar a cosas concretas en los próximos encuentros más los que vayamos haciendo también en los territorios y algunos llamados digámoslo de orden de pronto no hablamos tanto sobre la educación inicial no estuvo tan presente en la conversación y lo que no podemos dejar de poner sobre la mesa es que la la atención inicial la 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 el llegarle a los niños desde la temprana es casi que un determinante de cómo va a ser su vida futura sobre todo en el sistema educativo y esto tiene que ver con cosas como las mencionamos al comienzo tiene que ver con nutrición tiene que ver con un PAE que realmente garantice micronutrientes que tenga unas buenas minutas alimenticias que permita hacer una supervisión efectiva sobre los contratistas con la institucionalidad que también se viene el tema de educación primaria es bien importante de pronto no la abordamos en la profundidad que se requiere pero esto también va de la mano con la con la jornada única formación para el trabajo como lo mencioné aquí estuvo y en materia de educación superior que es un tema que ha estado muy presente no es solamente el tema de recursos porque yo creo que los recursos están la mesa que tiene la ministra con los estudiantes ha tenido muchos espacios de seguimiento y no es de cumplimientos parciales vamos conforme a lo que está en el cronograma a lo que está en la asignación anualizada estaba la discusión sobre los recursos para ciencia y tecnología que yo creo que la hemos abordado pero aquí salen otros temas que también por lo menos yo quisiera plantearlos he escuchado en repetidas ocasiones las referencias por ejemplo al ESMAD y yo solamente pido que hagamos una reflexión que quizás por un momento salgámonos de la coyuntura y miremos la película un poco más grande yo cuando empecé a identificar la polémica lo primero que me hice la pregunta es bueno este tipo de estructuras ¿por qué existen? ¿dónde existen? ¿cuál es su razón de ser? hay más de 100 países del mundo que tienen cuerpos antidisturbios y la razón por la cual tienen cuerpos antidisturbios es la siguiente porque durante muchos años los países tuvieron que aprender por el camino equivocado cómo se enfrentaban ese tipo de fenómenos cuando uno mira lo que ocurrió en el año 77 en el paro del 77 que algunos hablan de 30 otros hablan de 50 muertos en Colombia se presentaron disturbios tremendos y ¿quiénes fueron los encargados de salir a enfrentar los disturbios? los soldados con armas convencionales con fusiles sin entrenamiento para enfrentar ese tipo de situaciones y eso tuvo desenlaces muy trágicos y en otros lugares del mundo ni hablar entonces la razón por la cual se crean este tipo de instrumentos es primero para tener especialización tácticas estrategias armamento no letal armamento disuasivo mecanismos inclusive de prevención y contención pero yo estaba mirando también las estadísticas y en el mundo pues también en una masa crítica tan grande y con tantos incidentes pues es casi que inevitable que en algún momento ocurran situaciones críticas o fatales y ya entrando de esa perspectiva a lo que es la coyuntura yo creo que aquí hemos escuchado dos opiniones muy valiosas de los estudiantes no es tanto si existe o no existe porque la existencia está justificada tiene argumentación yo creo que es la otra conversación es como garantizamos siempre mejores protocolos seguimiento acompañamiento para que se pueda recabar la información y yo creo que eso también nos ayuda a que la conversación sea una conversación no entre sordos entre nosotros si decimos no escuchar argumentos sino ver que ese tipo de escuadrones en el mundo son también para proteger la propiedad la vida la honra de los ciudadanos y yo quiero decirles una cosa desde el corazón porque yo no he hecho esta referencia la situación de lo que ocurrió con Dylan muy dolorosa nosotros hemos tratado de acompañar esa situación pude hablar con su hermana ver lo que fue ese drama ayudarle además para que su madre pudiera estar con él y eso le deja a uno muchas experiencias muchas reflexiones a ese dolor sumemos el dolor también de ver tres policías en estos días que fueron asesinados cruelmente en el Cauca la situación de un policía ayer en Neiva que con una papabomba en su cara está batiéndose entre la vida y la muerte más de 300 policías que han sido heridos es decir todo esto no es para segmentar sino para darnos cuenta el rechazo a la violencia tiene que ser inequívoco y la otra cosa que cuando hablamos de protesta pacífica hablemos de cuáles son los fundamentos de la protesta pacífica desde el punto de vista ordenado porque en estos días yo miraba la imagen de un noticiero donde alguien describía aquí estaban los jóvenes pacíficamente obstruyendo el transmilenio entonces ojo porque violento no significa necesariamente que haya una agresión de por medio yo creo que lo que puede conducir a una aproximación de violencia es afectar los derechos de los demás y yo creo que eso tiene que ser también una pauta de conversación en la sociedad colombiana porque hay personas que salen de un lugar a su lugar de trabajo después quieren llegar a ver a sus hijos y lo que nadie puede es interrumpirles el desarrollo de ese derecho en función de reclamar un derecho propio eso ayuda a la conversación y creo que si ese tipo de temas que aquí se tocaron nosotros lo miramos con una aproximación constructiva nos ayuda y creo y con esto cierro para los moderadores tenemos retos concretos uno de los temas que ha sido planteado por el comité del paro pues ha sido hombre que se avance en los compromisos sí yo creo que sobre eso de pronto la ministra ahora hace un hace un repaso pero más allá aquí salieron temas en los cuales queremos avanzar se los dije cuál puede ser ese revolcón para tener un INCETEX realmente cercano al estudiante que no lo asfixie después qué hacemos para nosotros mejorar la calidad la pertinencia en ciertos ciclos de formación qué hacemos por ejemplo querida Dolly para que esa experiencia que hemos tenido en la paz cesar con la sede de la universidad nacional nos permita llegar a la ruralidad con mejores infraestructuras mejor virtualidad y otras cosas y para mí esto tiene que ser una decisión del país salga ganando quitémonos el tema de que aquí tiene que ser la victoria de uno o del otro es una victoria de todos como país si nosotros encontramos esos factores comunes y de unión y ese es un gran mensaje para las nuevas generaciones y ese es un gran mensaje en medio de la diversidad política que no va a cambiar no tiene por qué cambiar seguramente pero ahí es donde yo creo que nosotros aproximamos esto hacia donde debe llegar Colombia a mí me decía mucha gente pero ustedes que hablo de marzo bueno yo dije una cosa es hasta es decir nosotros podemos en este proceso aquí ya ir teniendo acuerdos tempranos entre nosotros decir vea este es un tema que podemos trabajar desarrollar saquemos las herramientas y vamos para adelante y yo lo digo una cosa con alguna autoridad moral aquí hay varios rectores aquí va el rector de la UIS un buen amigo y sabe que como senador saqué adelante la estampilla de la UIS trabajé por la estampilla de la Universidad Nacional lo sabe Dolly y su equipo hemos hecho un trabajo por la universidad pública y como presidente lo que yo quiero también es fortalecer esa herramienta pero también quiero fortalecer la herramienta técnica y tecnológica la formación para el trabajo que nosotros en la doble titulación podamos dar habilidades que sirvan para lo que también está demandando el mercado laboral y algo que hemos hablado con María Victoria que esos muchachos que se gradúan con el doble título de técnico y bachiller con un año más de educación de pronto virtual con unas competencias hacia ciertos temas adquiera también ese título de educación superior y eso no solamente contribuye en términos de cobertura sino que contribuye también en que rápidamente se liberen herramientas para poder tener empleabilidad y con esto yo diría apreciado a Moisés apreciado a Juan Luis ministra creo que vicepresidenta este ha sido un inicio para mí muy bueno queremos que también estén aquí las personas que hacen parte del comité del paro y otros que tengan que aportar en esta conversación les quiero agradecer y yo creo que este es un inicio que como les digo queremos que en la medida de las posibilidades se vaya acelerando para que salgan instrumentos concretos y ese es un mensaje que lo recibo también para los señores congresistas y se los comparto esa disposición de ver los partidos todos los partidos aquí presentes diciendo queremos ver que sacamos de acá para llevarlo y trascender hacia lo normativo también es muy positivo muchísimas muchísimas gracias si la doctora Marta Lucía quería doctor Baciamar usted que está moderando entonces para no tomarme la palabra por la salud mil gracias no presidente yo quisiera resaltar también dos casos surgieron acá de los propios estudiantes y de los jóvenes sobre todo y es una lo que dijo David Fadul sobre el caso de corrupción de la universidad distrital fíjese usted en una paradoja fue la ministra de educación que entonces era secretaria de educación de Bogotá quien detectó ese caso de corrupción lo puso en conocimiento de las autoridades lamentablemente a cada vez la justicia funciona lentamente y cuando obviamente se hace evidente el caso de corrupción y viene toda esta redacción pues ya ya está en su función de ministra pero creo que aquí lo que tenemos que tomar como lección aprendida es la necesidad de tener a los estudiantes como veedores en las universidades sobre la ejecución de todo ese presupuesto que llega a las universidades y ojalá realmente sea una de las funciones de los consejos estudiantiles para que no se repitan estos casos de corrupción lo segundo lo de la plataforma digital el presidente ha querido que tengamos la mayor transparencia en esta conversación nacional y de hecho por esa razón en esta reunión empezamos a transmitir vía streaming lo que aquí se conversa porque tiene que ser transparente de cara a la ciudadanía y eso tiene que ver con algo que dijo Juan José de Global Shapers y es que esta conversación hay que tenerla con mucho realismo sobre las verdaderas posibilidades jurídicas y también fiscales habrá miles de cosas que no se puedan hacer en el cortísimo plazo pero hay que dejarlas en una agenda de trabajo para que se hagan ojalá en el mediano plazo con sentido de urgencia entonces yo creo que esta plataforma pues es lo que ya está empezando a funcionar y se está perfeccionando con la ministra de las TIC precisamente para toda la conversación y para que perdure después y ya obviamente la veeduría de los jóvenes que tenemos que ver de qué manera hacerla orgánica permanente y funcional que no entraba en funcionamiento de las universidades pero sí que les dé a ustedes y a todos la garantía de que cada peso se invierte en lo que corresponde gracias doctor va a ser más muchas gracias señora vicepresidenta pues yo creo que con esto terminamos realmente tú quieres decir perdón la señora ministra quiere decir aquí hemos estado en escucha activa que yo creo que es bastante importante atendiendo esta coyuntura unas ideas para ir cerrando para quienes están siguiendo esta transmisión vamos a cumplir cuatro horas de estar en este espacio y rescato las siguientes ideas para el camino que tenemos y que como dice el señor presidente aceleraremos y generaremos todas las garantías y generaremos de estar en este espacio y generaremos